Oh madre querida, oh madre adorada, que Dios te bendiga aquí en tu morada Que Dios te conserve mil años de vida, feliz y dichosa, oh madre querida Si está dormidita, despierta escuchando estas mañanitas que estamos cantando Tu fe por tus hijos, vives implorando en ti madrecita Vivimos pensando Recibe el cariño de todos tus hijos que nunca en la vida podrán olvidarte Hoy día de las madres, venimos a darte perfumadas flores para festejarte Si estás escuchando, podrás alegrarte que todos tus hijos vienen a cantarte El sol ya no tarda y queremos darte abrazos y besos al felicitarte